¡Activate con la Feria del Libro 2017! El martes 4 de 16 a 19 horas en la Sala Violeta de la Feria del Libro presentamos el Taller de Dibujo Digital a cargo de Camila Cardión y a Yelena Argañaraz Deja salir a tu artista interior en esta introducción a la Ilustración con Herramientas Digitales ¡Activados! Estudiantes en Movimiento Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología